Dos mil ochocientos veinticuatro, pesos con 35 centavos. Total de puertas de cerca, mil ochocientos cincuenta y dos bolitos. Poso repartir, seis mil ochocientos veinticuatro, pesos con 35 centavos. ¡Adiós, mañana! ¡Viva la cara! ¡Lentamente les dais que se ponen marcha en el final del campeonato participante de la décima carrera! ¡Terminéis con los cinco casos, pero los visitados y cantantes! ¡Viva la escena! 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 ¡Largante clásico! ¡Rete vertero! ¡De un mitad! Sabe que era un parado de compañeros, con complicaciones sin vaquivos, se ha ganado de enfermedad. Sacando su pie de ventaja sobre el caso de la tercera ubicación, lo viene haciendo terminito. Cuarto, menos, quinto, oye casi un noce, se cierra los dos de la mano de la regada. Simba, deportado por el primer metro de la competencia de la barra de Ciudadán, a tu mano de las secciones, Martínez, un millón de ventaja sobre Vistazo, en la tercera ubicación novena 5, ahora colocándose por la venta de la pinta, ganando el terreno de Terminator, en la cuarta ubicación novena 5, Chupin Collano, ópero, a medio cuerpo se viene desempeñando, a su toma de contacto con la recta oculta, cabeza a cabeza, es el puerto de la guardia, por el doble de la pinta de la vina 5, a Miguel con la vina 5, en la cuarta ubicación novena 5, en la cuarta ubicación novena 5, en la cuarta ubicación novena 5, Martínez, un millón de ventaja sobre Vistazo, que sigue para selección de la pinta, en la tercera ubicación 4, su cima su trasviene descontando trueno, el piloto de la triunfa, a un millón que se está dando en la tercera ubicación, tomando el montaje de Colosito, y a otro millón de ventaja de la primera, abandona el propuesto, el de infierno para la carrera, por el doble de la pinta de la vina 5, en la cuarta ubicación novena 5, Martínez, un millón de ventaja sobre Vistazo, en la tercera ubicación novena 5, 5, 5, 7, Sillá, 6, 6, 7, 7, 7, 11, 7, 8, 8, 9, 10, 1, 10, 10, 11, 10, 9, 11, 11, ¡Gracias!